No vale, vamos a jugar a los tres puntos, aquí está en clásico nacional, usted lo está viviendo porque está con el voto regalado aquí en cinco paredes de zapatos, vamos a ver, uno, dos, tres, nada más, no están ordenados, uno, dos, tres, cuatro, no, no están todos ordenados, no han ordenado los paredes de zapatos, ordenen los zapatos, que bien que están ordenados, cinco paredes de zapatos, oiga, lo que estoy diciendo, cinco, no, pues les acabamos usted, mi amor, ustedes son de equipo, cinco paredes de zapatos, mi amor, pero si ustedes no son de equipo, cinco paredes de zapatos, oiga, pero no chaygan, ordenen los zapatos, oigan, ordenen los zapatos, oiga, que bien, ordenen los zapatos, ustedes ya los traen, ustedes no los ordenan, eso es, eso es, busquen los cinco paredes, oiga, no los tiren, porque los pueden pegar, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya, y ahora, a ver, no sé quién ganó, a ver, no sé quién ganó, a ver, no sé quién ganó, el que nos ponga totalmente en pila, y el ordenado gana, pila y ordenados, así, pila, rápido, rápido, pila y ordenados, ahí no están en pila, vean, ahí no están en pila, esos todos no están en pila, tienen que estar aquí, eso, pongan los paredes, pongan los paredes, pila, pila, rápido, pide, aquí te quedaron, bueno, hoy va a ganar, hoy va a ganar, ok, vayan a volver los zapatos, rápido, rápido, tienen un punto, vienen los dos, también, ahora, vienen los dos, rápido, pongan los zapatos ahí, que la gente los coja, pero por qué es, son del mismo equipo, Oigan, los que van con Zapriza Son del mismo equipo No tienen que pelear Ok, oigan Zapriza y Daneya, ¿dónde están? Ok Mi amor, mire Usted, ok, ese equipo No tiene que pelear con él Y usted no sabe que Ya va a cantar Vaya, te besito, doctor ¿Cómo que?